Toda una princesa Me lo dijo al oído, era bonita voz Mi mirada agradable, toda su sencillez Era plena moral, bailamos de todo Movida y suavecita Y yo cada vez me acercaba a su boquita Le dije al oído, con men en mi voz Y ella me dio dos Me dio dos besitos Suavecito los dos besos, los dos besos Bien suavecitos, me dio dos besitos Suavecito los dos besos, los dos besos Bien suavecitos Y ella me dio dos Nos fuimos a lo oscurito Y ella me dio dos Nos fuimos a lo oscurito Vámonos, gato Muévelo, muévelo Hola, que lo mueve, que lo mueve Que lo mueve, que lo mueve Muevelo, muévelo, 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 muévelo Eso primo, muévelo, muévelo Y arriba los putos Y arriba las solteras, arriba las solteras, arriba las solteras La van a regañar, la van a regañar La van a regañar, regañela, regañela Eso Y arriba la mujer más guapa Y donde está la princesa más hermosa que levante la mano Eso, eso, canta Bertín Gómez y C ¡Bolosa! Dice esa cantadora, bella por tu mano Que si tus compañeras se fregarán envidianas Todas otras quisieran tener lo que tú quieras Tus virtudes son muchas, tus virtudes son muchas Igualar se lo puede Si todo esto conservas para una eternidad Princesa te aseguro que siempre triunfarás Decirte adiós o puedo, sabes que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Princesa te viva Princesa te viva Y aquí viva mi corazón, princesa Y de gratis Y así se goza en diciembre Si todo esto conservas para una eternidad Princesa te aseguro que siempre triunfarás Decirte adiós o puedo, sabes que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Princesa te viva Oye, échale otra charanguita Ay, mi capullo Y mi capullito de rosa Basta, universal Capullito de rosa Tan bello que has nacido Soy el que te cuida Mi clavelito blanco La virgen milagrosa También está contigo Su aroma deliciosa La cubre con su manco Capullito de rosa Tan bello que has nacido Soy el que te cuida Mi clavelito blanco La virgen milagrosa También está contigo Su aroma deliciosa La cubre con su manco Clavelito, clavelito Capullo blanco Capullo de rosa blanca Cariño de rosa Cariñito, cariñito Cariñito Tu jardinero te canta Música Música